Bueno, sabemos que en el mundo hay diferentes tipos de talentos, algunas personas, pues bueno, como en este caso, nacen con la experiencia o nacen con el don, mejor dicho, de saber cantar, algunos tienen, no sé, nacen con el don de tener mucha flexibilidad en el cuerpo, algunos son muy inteligentes, y hablando en el aspecto de canto, hay como muchas variaciones, ¿no? Hay algunos que tienen la sospecha de tener un timbre de voz muy bonito, hay otras personas que tienen, así que, la virtud de poder imitar muchas voces, y esto es lo que vamos a ver específicamente el día de hoy. Hay una chica que me compré el otra vez, que se nombra Patricia Aguilar, que tiene un video que se ha hecho, pues, un tanto viral, tiene más de un millón de reproducciones, que se dice, imitando cantantes, bueno, se llama, imitando cantantes, una chica y 100 voces. Vamos a ver cuántas y cuáles voces imita, me parece increíble, normalmente yo había visto imitaciones, pero por parte de hombres, de hecho, les iba a proponer que en algún momento, pues, viéramos las imitaciones que hace Gilberto Glees, que también es un imitador muy bueno, tiene una presentación en mía del mar, que es increíble, pero bueno, esta vez vamos a reaccionar y analizar un poquito a esta chica, Patricia Aguilar, imitando, supuestamente, 100 voces, así es que, pues, nada, vamos a empezar. Con esta reacción, y pequeño análisis. Y digo pequeño porque yo, pues, no sé, eh, analizar imitaciones. Siempre se reproduce antes de tiempo el video, pero bueno, déjeme tomar un poco de agua. Laura Pautini. Empezamos fuerte, eh. Tiene mucho parentesco, la verdad. En esta primavera anticipada, que aumenta así, lo bueno dentro de mí, ah, lo sé. Muy buena, eh, muy buena. No quiero estar sin ti. Rosana. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. Wow. O sea, realmente nunca había visto a alguien que imitase a Rosana, y lo hace muy bien, de hecho, hace tiempo que no le hago un video a Rosana. Hace bastante tiempo, diría yo, hace más de un año, si no es que de plano dos. Pero recuerdo específicamente esta canción, Si tú no estás aquí, fue la que analicé. Y tiene un parentesco increíble, eh, pero de verdad increíble, la voz de Rosana. Es una voz oscura. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. Muy buena. Maya Montero. Sal muy bien también, eh. Quiero ser una inmigrante De tu boca delirante De deseos de una noche Convertiste en mi dolor El asunto es muy bien Rosalito, quiero cantar su español, eh De nuevo, aquí hemos comido Porque he pintado tu ojera La flor delirio real Porque te has puesto de seda Ay, campanera Porque será Ay, campanera Y aunque la gente No quiera Tú eres la mejor de las mujeres Porque te hizo odiar Es que no solamente es el hecho de que pueda imitar las voces Sino que tiene una coloratura increíble Y adapta todo eso a cada artista Por ejemplo, aquí con Rosalito Vemos que hace Unos milismas impresionantes Como hace Primero una voz aireada Redondeada Y después vuelve a conectar Haciendo una resonancia alta Y lo curioso es que En ningún momento Se siente como un cambio de voz Drástico En el sentido de que Digas, ah, aquí sí se parece a Rosalito Y aquí no O sea, en todo rato se siente Que es como si fuera la voz De la misma persona Y eso créanme Que es de las cosas más difíciles Cuando se está imitando Porque sí que es verdad Que a veces Dependiendo del artista y del tono La persona puede imitarlo Mejor o peor O sea, puede ser Más eficiente con un artista O más decadente con otro Sin embargo, también Dentro del mismo artista A veces cuando Se cambia mucho el tono Por ejemplo, que esté cantando En grave Y después se vaya agudo Puede que a veces en los agudos Sí la voz se parezca más A cuando está cantando en grave Y aquí en el caso de ella Pues no O sea, independientemente Del Sé que Del color de voz Que esté ocupando Así se le conoce La voz se le siente igual O sea, cuando está redonteado Y sacando aire Se le siente Pues como si fuera La misma voz Que cuando está Haciendo un cierre cordal fuerte Y una resonancia alta O sea, realmente No pierde esa parte Y es alucinante Entonces, pues bueno Aquí sigue Alaska La verdad Desconozco quién sea Esta cantante Pero al parecer Se ve que canta Pues muy bien Vamos a escucharle Mi destino Es el que yo Decido El que yo Elijo para mí A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Ah, toroja Cuenta la leyenda Que un hombre gitana Conjura la luna Hasta el amanecer Llorando pedía A llegar el día De esposar un calé Que sale bien Luna quiere ser madre Pero creo que canta Un poquito más agudo Si una mujer normal Una rosa blanca De metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve De papel Camino bajo el sol Pero es invierno En mi corazón Así estoy yo Desesperada Por la noche La salida Del Bagdad Pelo negro Oscuro Bonita Pero Pero Sentadita Cada vez Baja Dando palma Mientras A su alrededor Pasaban La miraban La miraban Sin ver nada Solita En el infierno El infierno Hasta acrapa Sentadita La mano La juntaba Que arco un papo Orbulería Parecía Que rezaba Bueno aquí quiero hacer Una pequeña Ya acabó aparte Quiero hacer una pequeña Observación La voz de Rosalía Fíjense que es una de las voces Como más difíciles Que yo he encontrado Para imitar Y curiosamente Esta chica Rosalía Tiene una voz Muy única Que si Actualmente El tipo de música Que hace Ha cambiado Bastante En comparación De cuando Se dio a conocer Sin embargo Pues sigue Manteniendo Esa voz Tan específica Y es muy complicada No se parece Que es una voz Como tuneada Porque tú Escuchas hablar Rosalía Y la escuchas cantar Y son voces Totalmente diferentes A mi me gusta Muchísimo eso Cuando pasa con un cantante Que lo escuchas hablar Pero después lo escuchas cantar Es muy 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 diferentes Como el caso de Camilo Sesto Por ejemplo Que él Hablaba así Muy muy grave Y después lo escuchamos cantar Así súper agudo No se cuando Sufro mas Y con una facilidad increíble Pues algo así Pasaba con O pasa mejor dicho Con Rosalía Tiene una voz Muy muy curiosa Y pues bueno Yo la escuché una vez Por este meme Que se le hizo Super famoso Ella está ahí parada Y está viéndote Con cara Así como de De Como le decimos aquí en México Careta de De persona mamona Busqué el video Porque me llamaba mucho La atención La canción Te llamaba Biscochito Y no le entendí Nada de lo que dijo O sea Porque cantaba muy muy raro Pero siempre tiene Una resonancia Bueno mejor dicho Una colocación en la voz Muy peculiar Y es muy difícil Imitarla O sea realmente Es muy difícil Imitar la voz De Rosalía Aquí la chica Pues lo hizo Pues bien La verdad Y sí que es verdad Que en esta canción Específica Sí se parece mucho A la voz de Rosalía Pero en otras Tiene como un Tono más específico Y ya sería Más complicado Llegarle a Rosalía Sin embargo Lo hizo Lo hizo muy bien No sé a ustedes Qué les parezcan Las imitaciones Obviamente no fueron 100 voces Imagínense El video iba a durar Una hora Pero al menos Sí imitó Muchas de las Más conocidas Para empezar Con Laura Pausini Es increíble La verdad Increíble Y pues bueno El hecho de A ver sí que Imitar a Joselito También fue algo que Me impresionó Bastante ¿Qué les puedo decir? Alucinante La verdad Alucinante Pero bueno Ustedes ya me dirán Qué les pareció También esto Para los que lo estén Viendo en YouTube Pues espero Les haya gustado Este video A mí la verdad Me impactó Sinceramente No soy tanto De escuchar Imitaciones Y no por el hecho De que no me gusten Sino porque casi No encuentro Imitaciones Buenas Y normalmente Las imitaciones Van más como Para personajes De caricaturas No es muy raro Cuando vemos A gente imitando A cantantes Porque imitar A un cantante Es muy muy complicado Imagínense Esta chica ¿Cuántas cantantes Imitó aquí? Pues yo creo que Fueron como unas 8 o 10 Así fueron Así fueron Varias Pero Pues bueno Increíble Vamos a ver Si después Subo otro video Reaccionando Y analizando A otras Cantantes Imitando O también A otros cantantes Imitando 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 Imitando